Hoy prepararemos una receta que nos hará recordar nuestra linda costa, un rico estofado de marisco. ¿Prepáremosla juntos? Para esta preparación necesitamos un tarro de marisco surtidos, 150 gramos de sofrito, 2 papas, 4 huevos y un tomate. Además necesitaremos ingredientes que ya tenemos en la casa como cilantro, sal y aceite. Vamos a partir con esta rica preparación tomando un poquito de aceite. Tenemos listo nuestro sofrito, lo vamos a incorporar por acá, vamos a dejar que tome temperatura y vamos a utilizar un tomate sin pepa. ¿De qué forma? Vamos a cortar en gajos y le vamos a sacar todas las pepas. Vamos a tomar el tomate y lo vamos a cortar en cubito o en brunoise. Tenemos listo nuestro tomate y lo vamos a incorporar a nuestro sofrito. Agregamos un toque de pimienta, un toque de sal, comenzamos a revolver y vamos a tomar nuestras papas. Las vamos a cortar en gajos. Tomamos nuestras papas, las incorporamos y tomamos nuestro surtido de marisco y se lo incorporamos. Vamos a comenzar a revolver. Vamos a tomar nuestra agua, equivalente a dos tazas y media. Le vamos a colocar tapa y vamos a dejar a cocinar a fuego lento durante 15 a 20 minutos. Y ahora les voy a enseñar una forma muy fácil de hacer huevos pochados en su casa. Vamos a tomar un huevo, vamos a tomar una taza pequeña y la luz a film, plástica, la vamos a dejar adentro, fíjense, con ese espacio. Le agregan una pizca de aceite, muy sutil. Vamos a tomar un huevo y a ese huevo le vamos a incorporar una pizca sutil de sal, una pizca sutil de pimienta y vamos a tomar sus puntas, miren. Y lo vamos a envolver de esta forma. ¿Qué vamos a hacer con esto? Los vamos a ir incorporando al agua, que no toquen el fondo. ¿Se fijan cómo se va cociendo en su envoltura? Tenemos listo nuestro estofado. Por acá tenemos listos nuestros huevos pochados, miren qué vamos a hacer. Tenemos acá una fuente con agua fría, miren. ¿Por qué dejamos que se enfríen un poco con agüita helada? Porque van a pensar que cuando terminemos nuestro estofado, arriba van a volver a tomar temperatura. Miren qué delicioso las papitas al dente, muchachos. Nuestro huevo pochado es la estrella, así que va arribita. Vamos a tomar un poquito de cilantro. Vamos a espolvorear un poquito, miren. Miren qué belleza, miren qué delicia. Un rico estofado de marisco por menos de 4 lucas para 4 personas en la cocina Unimar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sorprenda a toda tu familia con estas deliciosas recetas por menos de 4 lucas para 4 personas de Unimar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!